bienvenidos aquí comienza la participación con el ministerio musical trono de gloria que tiene como principal objetivo transmitirte un mensaje positivo de la palabra de Dios que es más cortante que una espada de doble filo a través de la música comenzamos muy buenas noches amigos de Facebook y de YouTube que nos escuchan a través de esta grabación Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que se conectan a través de esta página de ales teclados dos por ahí suscríbete y comparte a través de la página por ahí muchas gracias por escucharnos bueno en esta hermosa noche vamos a vamos a compartir algo por aquí salud para Juan Martínez muchas bendiciones saludo Dios te bendiga desde Veracruz dice claro que sí gozarte mi hermano aquí estamos en vivo a todo color vamos a compartir algo por aquí en esta hermosa noche ya estuvimos en otra página ales tecladista ahora estamos en esta página ales teclado dos eso que dice el fin del mundo se acerca ya y el evangelio se acabará se acabará esto que dice más o menos de esta manera que le el fin del mundo se acerca ya y el evangelio se acabará ya las señales se están cumpliendo se están cumpliendo como Cristo está querido amigo Cristo te llama no haga duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrá parte la resurrección en aquel día andará la gente desesperado por su maldad será el lloro el rubí de diente los que predica ya no existirá querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón 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 bríndete a Cristo Él quiere tu alma no hagas duro tu corazón bríndete a Cristo Él quiere 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 tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrá parte La resurrección Muchas bendiciones para todos los que por ahí se conectan Así que vamos a seguir adelante Compatiéndole más temas por aquí A través de esta página Alex y su teclado 2 Muchas bendiciones para todos los que por ahí Nos siguen a través de la página Síganse suscribiendo Muchas gracias por comentar por ahí Vamos a seguir adelante Por aquí compartiendo más música bonita Música alegre Por aquí a través de esta página Por aquí Vamos a estar compartiendo Seguido más transmisión A través de esta De esta página Por aquí vamos a compartir algo Vamos a compartir algo por aquí A ver vamos a checar por aquí Así que muchas bendiciones Y esto que dice más o menos de esta manera Así que gózate Y bueno vamos a mandar un saludo Para mi hermano el amoroso de Cristo Allá en Paso de la Cruja Mapa Que nos escuchan Y todos los amigos Que nos escuchan en diferentes lugares Para Joel Pedregrea También que nos gusta Nos escucha por allá Muchas bendiciones Así que Esto que dice de esta manera Da-da-da-da-da Te-0 Música Amigo, quiero hablarte, quiero hablarte del Evangelio De la palabra de Cristo, yo quiero hablarte Música Quiero decirte, oh mi amigo, Cristo te llama y Él te está esperando La venida de Cristo está cerca No más, no sé yo cuándo Música Hoy Cristo te está esperando, esperando con los brazos abiertos Solo entregale tu corazón Música Para que puedas tener vida eterna Oye amigo, quiero hablarte del Evangelio Quiero hablarte en esta noche, quiero hablarte de mi Jesucristo Música Quiero hablarte de ese Dios grande, que vive en el cielo Música Él te está llamando, Él te está esperando Solo entregale tu corazón Música Y mira que lindo es Él tiene vida eterna También te da el perdón Música Así es mi amigo Y ahí nomás quedó, hacemos alabanza que hemos compartido en esta hora de la noche Muchas bendiciones Muchas bendiciones Bueno, seguimos adelante Seguimos adelante Compartiendo el más alabanza Por aquí tenemos Tenemos un tema Por aquí vamos a cantar ese canto Dice Sufre agonía al Señor del Universo Por ahí vamos a cantar ese tema Y otro tema más que tenemos por aquí Con mucho gozo Muchas bendiciones Saludos Para todos los que se conectan Saludos 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 Claro que sí Desde Tabasco Para Miguel Ángel Arcángel Para Juan Martínez Para Juan Arco Todos los que por ahí se siguen conectando En esta hora de la noche Muchas bendiciones Así que Vamos a seguir adelante Por ahí compartiendo más música bonita A través de esta página De Facebook Por aquí vamos a cantar ese canto Que dice Sufre agonía al Señor del Universo Y de ahí vamos a estar compartiendo Otros temas más Por aquí nos vamos a acomodar Por aquí para compartir Por ahí compartan la transmisión Compartan la transmisión Y bueno, seguimos adelante Con más alabanza bonita por aquí Por aquí vamos a compartir ese canto Ese canto que dice Sufre agonía al Señor del Universo Así que gózate mi hermano Y a la vale Y a la vale Y a la vale Sufre agonía al Señor del Universo Cuando el traidor Lo entregaba por un beso Siendo azotado Por los hombres aquellos Tan heridos Perdón Pedió por ellos En mi sueño Yo vi que te azotaba Y corrí Señor a defenderte Pero el verdugo Pensaba que era otro A ver cara Señor yo vi mi rostro Dice Dice Música 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 Sufre agonía el señor del universo Cuando el traidor lo entregaba por un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Que tan herido perdón pidió por ellos En mi sueño yo vi que te azotaba Y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo yo pensaba que era otro A ver su cara, señor, yo vi mi rostro Y ay, no más que dos, somos alabanza El señor del universo Y bueno, seguimos adelante Por ahí, compartiéndole otro tema más Vamos a cantar ese canto que dice Allá en Los Olivos, ¿verdad? Un hermoso tema que tenemos por aquí Así que Sigan compartiendo la página por aquí Estamos en vivo y a todo color Y bueno, por los que no se conectan Pues no pasa nada Estaremos por ahí subiendo más alabanza Vamos a cantar ese canto que dice Allá en Los Olivos Y de ahí vamos a estar compartiendo por ahí otro tema Mi pensamiento eres tú Así que Muchas bendiciones para todos los que por ahí nos acompañan En esta Hermosa noche Así que Dios le bendiga a todos ustedes Que se conectan Vamos a cantar ese canto que dice Allá en Los Olivos Vamos a cantar ese canto que dice ¡Viva Salón! ¡Viva Salón! Y allá en Los Olivos Selló una plegaria De un hombre postrado En un mil de oración ¡Y alábales! En ella imploraba En la mano divino Amarga la pena En su corazón En mi soledad En mi soledad En aquella agonía Se dio por amor Solo ahí Con la sabe Con la sabe Formó su concierto Alzando su voz En mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad En aquella amarga agonía Se dio por amor Solo ahí Solo ahí Solo ahí Con la sabe Formó su concierto Alzando su cruz En mi soledad 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 Y allá en los olivos selló una plegaria de un hombre postrado en un mil de oración En ella imploraba el aparo divino, amarga la pena en su corazón En mi soledad, en aquella agonía se dio por amor Solo ahí Con las aves formos un concierto alzando su voz Y allá más que dos, vamos a la alabanza, esta hermosa noche que hemos compartido otra vez esta grabación de Facebook Así que Dios bendiga la vida de los amigos y hermanos que se conectan en esta transmisión Seguimos adelante Pero ahí vamos a cantar otro tema más Vamos a seguirnos gozando Vamos a cantar ese canto que dice Mi pensamiento eres tu señor Esto que dice, más o menos ¡Vivíse! ¡Vivíse! Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado resistir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Dice Y te alabamos señor Que hermosa noche Mi pensamiento eres tu señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado resistir Porque tú me has dado cariño me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado insistir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. ¡Ya la vale! ¡Ya la vale! ¡Ya la, lo que sí, nomás que Dios, vamos a la banza, estamos a la noche que hemos compartido con todos ustedes que se conectan, muchas gracias por ahí, por acompañarnos, y bueno, sigan compartiendo, así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Vamos a compartir algo por aquí que tenemos, muchas bendiciones para todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. Vamos a cantar por aquí un canto. Ese canto que dice más o menos de esta manera, así que Jesús está pasando por aquí. Esto que dice más o menos de esta manera. ¡Gracias! 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 Jesús está pasando por aquí un canto. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. alegría, y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí, la gloria de Jehová desciende, cuando la alabamos, la gloria de Jehová desciende, cuando la alabamos, la alabanza tiene poder, la alabanza tiene poder, la alabanza tiene poder, por eso la alabo yo, la alabanza tiene poder, la alabanza tiene poder, la alabanza tiene poder, por eso la alabo yo. Jesús está pasando por allí, Jesús está pasando por allí, y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. ¡Suscríbete al canal! Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. ¡Muy buenas noches! ¡Sigan compartiendo! YouTube también, allá tenemos ese tema por ahí. Vamos a seguir adelante, compartiendo más alabanza. Vamos a quitar tu curita por aquí, en esta noche, seguir gozándonos. Esto que dice, más o menos de esta manera. Y saborcito, cristiano. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Solamente alabalé, solamente alabalé, solamente alabalé, solamente alabalé, solamente alabalé, con el corazón, dice. Solamente alabalé, solamente alabalé. Solamente alabalé, solamente alabalé, solamente alabalé, solamente alabalé, con el corazón, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, como un juego cayendo sobre mí. Como un juego cayendo sobre mí, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Y gózalo mi hermano, muy buenas noches, tenga tus dedes. Y te la vamos, señor. Saludos para Rocío Torres, saludos, saludos. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y deja lo que se mueva Como un juego cayendo sobre mi Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que Y sabor a Cristo Muy buenas noches Gracias por su comentario y saludos Por ahí que nos saludan Muchas bendiciones Bueno, seguimos adelante Por ahí vamos a compartir otro tema más Siguiendo gozando Vamos a cantar unos cantos por aquí que tenemos de gozo Muchas bendiciones Para todos los amigos y hermanos que por ahí Nos acompañan en esta hora de la noche Así que seguimos adelante Vamos a cantar ese canto que dice Tocándole a mi Cristo Esta hermosa alabanza que tenemos por aquí En esta noche Así que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes Que nos acompañan En esta transmisión Bendiciones Por ahí compartan la transmisión Nosotros seguimos adelante Seguimos adelante Compartiendo más alabanza A través de esta plataforma de Facebook Esto que dice Tocando los teclados Y sona bonito En esta hermosa canción Que me nace del corazón En esta hermosa canción Que me nace del corazón Que me nace del corazón Para dícale a mi Señor 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 En esta hermosa canción Tocando los teclados Tocando los teclados Tocándole a mi Cristo Tocando esta alabanza En mi nace del corazón Tocando los teclados Tocándole a mi Cristo Tocándole esta alabanza En mi nace del corazón Venga Yo salo Pa Por ahí Jesús Manuel Saludos En esta hermosa canción, que me nace del corazón Que me nace del corazón, pa' dedícale a mi señor Pa' dedícale a mi señor, en esta hermosa canción En esta hermosa canción, en esta hermosa canción Que le dedico a mi señor, tocando los teclados Tocándole a mi Cristo, tocando esta alabanza Que me nace del corazón Tocando los teclados, tocándole a mi Cristo Tocando esta alabanza, que me nace del corazón Y te la vamos señores, esta hermosa canción Tocando los teclados, tocando aleja a mi Cristo Tocando esta alabanza, que me nace del corazón Tocando los teclados, tocándole a mi Cristo Tocando esta alabanza, que me nace del corazón Y se va Por ahí hemos compartido ese tema, ¿verdad? Una alabanza Y por ahí vamos a compartir otros temas más Y de ahí vamos a finalizar la transmisión, ¿verdad? Hoy vamos a hacer algo más breve Vamos a ir a descansar un rato Y bueno Ayer estuvimos salmetiendo en la otra página, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí En esta página de Ale su teclado dos Y así que, gózate mi hermano Y vamos a seguir adelante con este canto que dice Más o menos de esta manera Yo le canto a mi Cristo con todo el corazón Y así que, gózate mi hermano Y yo Yo le canto a mi Cristo Yo le canto a Cristo con el corazón Y yo Yo le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo con el corazón Y yo Yo le canto a mi Cristo Yo le canto a mi Cristo con el corazón Y yo Yo le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo con todo mi amor Y tú, mi hermano Cántale a Jesucristo Y tú, mi hermano Cántale al Señor Y tú, mi hermano Cántale al Señor Dice ¿Para qué lo goces? Y yo Yo le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo con el corazón Y yo Yo le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo con todo mi amor Y yo Yo le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo con el corazón Y yo Yo le canto a mi Cristo Le canto a mi Cristo con todo mi amor Y tú, mi hermano Cántale a Jesucristo Y tú, mi hermano Cántale al Señor Y tú, mi hermano Y tú, mi hermano Cántale al Señor Y tú, mi hermano Cántale al Señor De Chilpa Veracruz Muchas bendiciones Para todos los hermanos Para todos los hermanos Y amigos Allá en Cerrito Chijolán Para mi hermano Concho, saludos Saludos para toda la familia Reyes Piña Ahí están los saludos Claro que sí No más quedó Muy buenas noches Por ahí saludos A todos los hermanos Allá en Cerrito Chijolar Les mando un fuerte abrazo Y saludos Primeramente Dio el fin de semana Vamos a ver por allá Si Dios lo permite Saludos Saludos cordiales Para todos los amigos De por allá De ese lugar Así que Vamos siguiendo gozando Con todos los temas Más Y por ahí vamos a cantar Ese canto que dice Más o menos de esta manera Que dice Cuando te vayas Saludos Cuando te vayas Hermano mío Te cortará De los milagros Que ha hecho tu vida Te cortará La sanidad De que ha hecho tu vida Te cortará Pero seguro Que algún día Regresará Pero estoy seguro Que regresará Con los milagros Que ha hecho tu vida Recuerda cuando nadie Te tomaba en cuenta Pero Cristo siempre Te estaba esperando Pero estoy seguro Que regresarás Con los milagros Que ha hecho tu vida Recuerda cuando nadie Te tomaba en cuenta Pero Cristo siempre Te estaba esperando Venga Cuando te vayas Hermano mío Te cortará La sanidad De que ha hecho tu vida Te cortará Te cortará Pero seguro Que algún día Regresará Por los milagros Que ha hecho tu vida Te cortará Pero estoy seguro Que regresará Por los milagros Que ha hecho tu vida Recuerda cuando nadie Te tomaba en cuenta Pero Cristo siempre Te estaba esperando Pero estoy seguro Que regresará Por los milagros Que ha hecho tu vida Recuerda cuando nadie Te tomaba en cuenta Pero Cristo siempre Te estaba esperando Y bueno Muchas felicidades Para Susana por ahí Que hoy cumpleaños Por ahí Se nos pasó el mensaje Pero bueno Ahorita vamos a poner La mañanita Saludos para David Domínguez Saludos de Tampico Bendiciones Muchas bendiciones Para todos Que por ahí Nos escuchan Saludos para David Domínguez Saludos para David Domínguez Con un favor Y te alabamos señor Saludos para David Domínguez Saludos para David Domínguez Saludos para David Domínguez Saludos para David Domínguez Música Hoy te deseamos muchas felicidades Hoy te deseamos mucha felicidad Hoy te deseamos mucha felicidad Hoy te deseamos mucha felicidad Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien con todita tu familia Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien con todita tu familia Esperemos que la pases bien Ya gozaron Hoy te deseamos mucha felicidad Te deseamos muchas felicidades Hoy te deseamos muchas felicidades Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien con todita tu familia Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien con todita tu familia Y a gozar, muchas felicidades Que Dios te bendiga Esperemos que la pases bien, esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien con todita, tu familia Esperemos que la pases bien, esperemos que la pases bien Esperemos que la pases bien con todita, tu familia y ahora que sí, no más que Dios somos alabanza, esperemos que la pases bien muchas felicidades para los hermanos y hermanas que por ahí nos entonizan allá en Cerrito Chijolar Dios bendiga la vida de los hermanos y amigos de ese lugar así que vamos a seguir adelante por aquí gozándonos con un tema vamos a cantar dos temas y vamos a ser despedidos en esta transmisión, así que muchas bendiciones a seguirnos gozando por aquí tenemos un tema, vamos a gozarnos esta noche por ahí para todos los hermanos saludos para Amita Botello, Dios te bendiga saludos vamos a quedar en este tema que tenemos por aquí ese canto que dice es de esta manera así que para que te goce y esto que dice es más o menos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El municipio de, por ahí, de Tierra Blanca, claro que sí, saludos, saludos para Moisés Martín, y gózate, hermano, bendiciones, muy buenas noches a la Tierra Blanca, claro que sí, saludos. Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó, se levantó. De la tumba se levantó, y en el sabrosito. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Y ahora, suena la tarola. Muchas bendiciones, muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. ¡Hasta luego! ¡Claro que sí, nada más que no hacemos alabanza! Muchas bendiciones, nos seguimos gozando en esta hermosa noche, compartiendo más música bonita, música alegre, a través del Ministerio Musical Trono de Gloria. Por ahí síguenos, a través, por ahí en YouTube, y suscríbete y comparte, ¿verdad? Por ahí estamos en YouTube también subiendo música bonita, música de gozo. ¡Sigue! Vamos a cantar ese canto que dice, al que cree, todo es posible. ¿Esto que dice más o menos de esta manera? Eso que dice, al que cree, todo es posible. Y pa' que te gozo, es mi hermana Roberta, un saludo. Hay que creer, todo es posible. 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 Mira, 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 mira Decime lo que estás pidiendo, y dice. Y a gozar, estamos anoche. Hay que creer que todo es posible, hay que creer que todo es posible. Hay que creer que todo es posible. Hay que creer que todo es posible. Mire hermano, mira siga creyendo. Mire hermano, mira siga creyendo. Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo. Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo. Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo Y en esta noche, por ahí, vamos a compartir otro tema más Mira hermano, mira siga creyendo Mira hermano, mira siga creyendo Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo 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 Y llena Y este es el gozo del cristiano Y te la vamos señor Ahí lo más que no hacemos el tema Claro que sí, recibe lo que estás pidiendo En el nombre de Jesús Esa hermosa alabanza Así que muchas bendiciones para todos los que por ahí Por ahí se están conectando Y esta noche damos gracias a Dios Por todo lo que nos da verdad Nuestro señor Jesucristo Así que vamos a seguir adelante Vamos a por ahí compartir otro tema más Y tenemos siendo despedido En esta hermosa noche Así que muchas bendiciones para todos los que Por ahí se conectan Vamos a seguir adelante Continuando con más música Por ahí otro tema más Muchas bendiciones Ya si hay un canto le quedamos de ver Se lo pasamos en la próxima trameción Vamos a cantar un canto Y vamos a hacer despedido Vamos a cantar ese canto que dice Más o menos de esta manera Así que alábalo a mi hermano Y este ya en la próxima trameción Los complacemos con los cantos que por ahí Quedan pendientes Pero ahí vamos a cantar ese canto que dice Más o menos de esta manera Por ahí saludos Bendiciones Y bueno por todos los que Estuvieron acompañándonos A la transmisión Muchas bendiciones Muchas gracias Por ahí tuvimos Hace unos momentos Compartiendo música norteña Al inicio Los que no estuvieron presente Pero ahí va a quedar la grabación Esto que dice Más o menos de esta manera Y gózate mi hermano Vamos todos a cantar Vamos todos a alabar Alábale mi hermano Alábale Alábale mi hermano Alábale Alábale mi hermano Alábale Alábale mi hermano Alábale Con el corazón Dice Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Vamos todos a alabar Vamos todos a cantar 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 Alábale mi hermano Alábale Alábale mi hermano Alábale Alábale mi hermano Alábale Con el corazón Alábale mi hermano Alábale Alábale mi hermano Alábale Alábale mi hermano Alábale Con el corazón Dice Sabrosito Y se va, y se va Que lo goces Y nos vamos Claro que sí, damas que Dios Somos alabanza en esta hermosa noche Que hemos compartido, muchas gracias Por acompañarnos Muchas bendiciones para todos los amigos Que estuvieron en esta transmisión Bueno, por ahí, dice tu hermano Israel El canto de Cuando te vayas Ya lo tocamos hace unos momentos Mi hermano, por ahí va a quedar grabado Bueno, por ahí quedó grabado ya, verdad Ahí lo va a escuchar más adelante, así que Hasta aquí Hemos finalizado la transmisión De su programa musical de gozo Función y fuego Esperando que haya sido de su mayor agrado Y de bendición para su vida y oídos Los esperamos en la siguiente transmisión Con el Ministerio Musical Trono de Gloria Originarios de Costa Manoapan, Veracruz Muchas gracias Y Dios los bendiga Pasen, pasen Una bonita y excelente noche ¡Suscríbete! 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 Gracias.